¡Felicidades! 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 Sí, hoy vamos a festejar. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Pero también es cierto que mañana, desde primera hora de la mañana, nos pondremos a trabajar para que el 10 de diciembre empecemos a traer las soluciones que los argentinos necesitan. Por lo tanto, quiero dar las gracias a todos por el enorme trabajo para acompañar, por creer en que se puede. ¿Cuántas veces habremos dicho y nos hemos cansado de repetir que la victoria en la batalla no venía de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo? ¡Felicidades! ¡Felicidades! Por lo tanto, quiero darle las gracias a todos y no podría terminar de otra manera. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Dios bendiga.